muy buenas compañeros estamos en un nuevo vídeo antes de empezar a limpiar como veis tengo aquí el recorredor y la bolsa os quiero enseñar que ya vamos a acabar la temporada estamos ya en la recta final a que ver tenemos aquí al realizado ahora lo pondré a jaulas para que lo veréis bien tengo aquí el realizado que lo vamos a echar ya arriba y ya está curado esta que tiene aquí los dos pollos que ya los tiene fuera le quita el nido el padre está separado porque le atacaba a la madre será para pisarla los satiné que ahora vamos a comprobar los huevos que no tiene ninguno pisado tiene los tres de la jilgueta y ninguno lo tiene pisado y el macho también le daba leña así que lo he separado y esto que como dije en anteriores vídeos dejó morir los pollos separados ya finalizando nos queda los rizados que tienen tres y los jilgueros que ahí están que nada que ya ni se mete la tía que tuve que meter los huevos a la canaria porque la jilgueta encueva durante el día y por la noche se salía y lo dejaba enfriar entonces se los metí a la mosaica pero que nada que no están pisados vamos a hacer un corte y los vaya a ver y ya el siguiente la siguiente vista del aviario que vaya a ver los machos aquí perdón la hembra aquí y los machos aquí separados así que ahora va a ir a ver bueno aquí veis que tenemos estos son los cuatro de la mosaica y estos son los tres de la jilguera si queréis vamos a comprar primero los hilgueros ahí lo veis no ese no está pisado también tengo que decir que llevan ocho días de incubación y están vamos clarísimo ahí lo veis que este sería el segundo de los hilgueros deja pasar la luz completamente ahí ven la yema que está incluso pegada y este sería el tercero de los hilgueros que también está claro ahora vamos con lo de los mosaicos no hace falta verlo mucho que también está claro con ocho días que deja pasar la luz completamente ese tiene hasta la yema pegada tiene la yema pegada y deja pasar la luz está claro está claro otro que está con la yema pegada fijar y al último igual con la yema claro pues bueno compañero desde aquí de la ventana donde yo los veo ahí veis que tengo todas las cosas encima y vamos a los voy a limpiar y los voy a colocar ya para que hagan la muda ahí vais desde aquí miro yo los pichones y veo cuáles son machos cuando se lo hembra cuáles están empezando a repasar desde aquí donde yo lo observo casi siempre así que nada ahora hago un corte y seguimos pues bueno compañero así es como nos ha quedado el aviario os lo voy a explicar un poquillo aunque es simple tengo aquí los machos y aquí las hembras antes de nada ya deciros que los hilgueros a ver si la siguiente puesta ya tiran y aquella que rincuó un poquillo nada que creo que no sé si me ha entrado en muda a ver si la veis no sé si ha entrado en muda por el calor que hace vamos os vaya a entrar en muda la cría de los hilgueros por alto y los rizados les quedan ya aquí sus tres pollos que me han salido dos con trocillos verdes para que los veáis son este que tiene la espalda verde y este que tiene aquí dos plumillas que no es nada pero mirad como están a ver si ya se empluman a ver si ya se empluman y y acabamos a ver si entra pues bueno compañeros así es como estamos con la cría ya lo que estoy diciendo no sé si le veis la espalda como me ha entrado en muda a tomar por culo y perdón por la palabra pero bueno es que hace ya bastante calor aquí estamos en Granada estamos a 32 grados lo máximo que he visto yo han sido 32 y esta mañana estamos a 20 a las 7 de la mañana así que lo tenemos todo hecho aquí he puesto los machos que hemos puesto los machos separados con rejillas que se vean al piste limpio y agua que se vayan viendo para que les vaya bajando el celo al no tener las hembras y ya se ven y se pelean lo he visto ya este y este que se llevan fatal y ya lo he visto pelearse así que cuando ya acaben con los rizados los juntan meter ya el rizado y los tendré un tiempo que se estén viendo y luego ya los junto y ya para que se les baje el celo y muden en la jaula de metro y aquí tenemos a las hembras aquí he dejado a la timbrada con los dos pichones a ver si ya terminan ya se pabilan del todo y aquí tenemos a la timbrada a la otra y a la mosaica la he dejado aquí le he puesto todos los palos bueno tienen cuatro palos yo creo que le voy a poner uno aquí otro ahí y otro ahí para que peguen los vuelos y ya está así que así es como estamos en el aviario aquí tenemos los pichones tengo aquí arriba todo lo que tengo que ir seleccionando y guardando nada ya estoy empezando a ver cuál me voy a quedar posiblemente este que vaya aquí el primero ese ese creo que me lo voy a quedar yo y nada ya poco a poco voy a ir seleccionando de aquí posiblemente estas dos vayan fuera este también va ahí fuera seguramente este también esa creo que me la voy a quedar la la madre que está aquí esas dos pollas a ver cómo salen los rizón me los quedo y los jilgueros a ver a ver qué pasa y mirad que ya también no iba arriba aquí para que lo veáis era lo que tenemos aquí ya han empezado la muda así que me extraña me extraña pero no tengo ninguna razón para que me extrañe que la jilguera haya dejado la cría a ver si le veis la espalda pues nada compañeros así es como va la viagari así que si queréis estar al tanto suscribiros dale like y nos vemos en los siguientes vídeos